Buenos días, hemos tenido una noche bastante húmeda, ha llovido bastante ahora tengo aquí un despliegue de cosas a ver si se van secando un poquito, por ahí está la tienda, ahí en el árbol hay algunas cosas colgadas y bueno, vamos a desayunar y salir de aquí, que el cielo tampoco da mucha confianza hoy un poquito baja, esto necesita un desayuno bien fuerte ya nos hemos pegado un buen desayuno mañanero, hemos recogido todas las cositas por suerte el tiempo está respetando bastante, no ha seguido lloviendo la noche sí ha sido bastante húmeda, de hecho está todo por aquí mojado este camino ahora nos está llevando hasta cebrero muchas uvas por aquí, la pena que están todavía un poquito verdes, son muy pequeñitas yo creo que dentro de un mes van a estar, vamos, deluxe, deluxe mira que puente más cuco sí señor sí señor esto es un puente y lo demás tontería bueno pero sí que me la pego pero si no hay ni río ni nada voy a ir para atrás que me voy a partir la grisma dos horitas después, la cosa se mantiene ahí un poquito baja todavía así que vamos a reponer algo qué satisfacción ir por buen camino lo más acojonante de estas etapas, ¿sabes qué es lo que es? que no me encuentra nadie es una maravilla fijaos qué vistas es increíble la sensación de libertad que te da ese tipo de experiencias completamente 100% recomendable para quien quiera hacerlo quieto parado vamos a hacer una parada técnica tenemos por aquí ya desplegadas algunas cositas que se vayan secando después de la lluvia de ayer así que nada, media horita aquí suave voy a aprovechar para leer un poco tengo los pelos que parezco una medusa el puente que vamos a pasar ahora cruza el río Alberche esto es histórico, histórico, histórico desde hace mil años y más atrás seguro que también pasaban por aquí acabo de leer un cartel por ahí donde la gente que pasaba por aquí tenían que pagar y si no a mojarse el culo hijos de putas, ¿eh? agua sin garantías sanitarias bonita forma de decir que si bebes te cagas por las patas para abajo madre mía ya estaba notando yo cosas raras el menú de hoy es cuscús qué raro llevo tres días comiendo lo mismo no sé en qué momento fue pero en algún punto del camino salí de Madrid y entré en Castilla y León venga, vamos a seguir para adelante dentro de poco ya habrá que ir pensando en un sitio donde dormir estoy sudando mares acabo de subir de Cebrero una subida bastante pronunciada y hemos llegado aquí arriba y esto se llama el puerto de arrebatacapas yo capas no llevo pero no sé lo que va a arrebatar mi hígado quizás aquí no te cortas aquí tan puta antes de llegar a Febrero el eje R10 se cruza con el camino de Santiago lo sigue dentro de Febrero sales de Cebrero y continúas toda la montaña y sigues también el camino de Santiago y GR llega un momento justamente en esta bifurcación donde el camino de Santiago sigue para el lado derecho y el GR sigue para el lado izquierdo el cielo empieza a encapotarse Zeus Dios de los cielos yo te invoco abre un claro gracias compadre no me hace muchas gracias ya se va a dar alante porque cuanto más alto te va pues más segura tienes la lluvia encima pero bueno es que mira donde mire lo único que veo son nubes 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 más nubes la lluvia por suerte está respetando bastante ya tengo la tienda montada así que ya si llueve al menos tengo un techo vamos ahora a cenar descansar y mañana será otro día que vamos a dar alante